El presidente municipal de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, asiste a la conferencia magistral sobre el sistema anticorrupción. El tema de corrupción se ha convertido en uno de los problemas sociales más polémicos de la última década en el territorio mexicano. El actual gobierno que encabeza el licenciado Manuel López Obrador busca erradicar la corrupción en los tres niveles de gobierno. Es por ello que solicita y hace un llamado a las autoridades para que se dejen llevar por los principios de honradez. El alcalde municipal de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, acudió a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado jueves 24 de mayo, donde asistió a la conferencia magistral sobre el tema nacional anticorrupción, presidida por el doctor Rutilo Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. La conferencia estuvo a cargo del maestro Eduardo Huacuja Betancur. Al respecto, el mandatario municipal hizo un llamado a todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Yajalón para que trabajen por los ciudadanos y no se dejen llevar ni caigan en la corrupción, pues su administración tiene como objetivo poner mano firme y limpiar para el desarrollo de Yajalón. Asimismo, enfatizó, hay cabida para la cuarta transformación en el municipio de Yajalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!